¡Wow! Presenta WowMX.TV Buenas tardes amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Lo digo porque vamos a platicar con una persona que conoce bien la situación política que se está viviendo en México y desde su punto de vista nos va a hablar de un partido político y también algunas cuestiones que se han dado en cuanto a violencia hacia los partidos políticos, hacia algunos servidores públicos y lo más importante, lo que es, en su opinión, el panorama hacia el 2024. Maestra Patti González Miranda, Patti mejor nada más, para ser así humildes. Gracias por aceptar la entrevista Patti. Muchas gracias a ti Alejandro por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en este programa, en tus propias palabras, que así debe ser porque hay que buscar la opinión de la gente, como debe ser mi querido Alejandro. Claro que sí, y mira, la gran ventaja es que vamos a hablar desde el punto de vista de ciudadanos. Sabemos que tienes una enorme experiencia política, has estudiado en la materia y todo, pero a veces se nos olvida lo básico, que somos ciudadanos y como tal queremos un México fuerte y todos desde nuestras trincheras, podremos o no estar de acuerdo, pero todos queremos construir el México para nosotros y sobre todo para los que vienen. Es correcto Alejandro, y con mucho gusto estamos aquí platicando acerca de lo que se viene en Morena en 2024, pero no nada más 2024, sino con miras a este año de 2022, porque se viene la renovación de los consejos, más bien ya no son consejeros, ya son congresistas, se viene algo muy interesante porque es la renovación de los presidentes, de los comités directivos estatales de Morena a nivel nacional de cada estado, de las 32 entidades federativas. Yo creo que todavía Mario y Citlaly siguen como presidente y secretaria general y se vienen cosas interesantes para este partido político, Alejandro. Perfecto, vamos a empezar por lo básico. Platícanos 2022, hoy, ahora, ¿qué pasa? Mira, 2022, como te comento, se viene la renovación de los consejos, que ya son congresos. Hace unos días expulsaron al exconsejero presidente de Morena aquí en Querétaro, que de verdad lo aplaudo, aunque mucha gente me va a criticar, porque él era una persona que se dedicaba a tratar y a defender las políticas públicas de la cuarta transformación, la reforma energética, incluso también la revocación de mandato, el juicio expresidente. Sin embargo, dentro de este proceso interno, cuando se dieron las candidaturas en 2021, atacó a los candidatos, como fue la misma excandidata, Celia Maya, quien ha sido una persona que ha caminado toda la vida con el presidente López Obrador. Es una mujer con amplia experiencia en el tema jurídico, fue magistrada. Atacó también al excandidato Arturo Maximiliano, que fue también electo para la presidencia municipal de Querétaro, también con una amplia trayectoria en temas políticos, a una servidora y a muchas mujeres que contendieron para puestos de diputaciones. Yo estuve contendiendo para una regiduría y, bueno, se me difamó. Y la verdad, eso no se vale porque un consejero presidente no puede hacer eso, no es institucional, dentro de un partido político que es uno de los más importantes en todo el país. Yo creo que aquí como político debes amalgamar y debes apoyar a los candidatos, te gusten o no sus perfiles. ¿Por qué? Porque, a ver, Morena debe unificar, debe organizar y debe hacer equipo. Entonces yo creo que ahí le faltó tacto político, le faltó institucionalidad, le faltó profesionalismo porque sí es un gran matemático y es un gran catedrático, pero no tiene ese don de la política, como muchos lo tenemos y sabemos que debemos unir y debemos también sumar a diferentes cuadros políticos. Sí realizó actos de violencia política en razón de género, aunque me digan que no. Tiene más de 73 denuncias por violencia política, vamos a dejarlo en más de 70, de diferentes personas en los estados de la República, no nada más aquí en Querétaro. Y bueno, por eso yo creo que la Comisión Nacional de Honor y Justicia decidió expulsarlo. Pati, dentro de todo esto, antes que nada, acabas de mencionar a una gran amiga de Guau MX, Celia Maya, que nos ha hecho favor de estar varias ocasiones con nosotros y la verdad siempre tiene razón, es una dama que da gusto tratar. Pero en ese sentido, Pati, cuando hablas de violencia hacia las mujeres, por favor, puede ser un poco más precisa, porque inmediatamente la gente puede imaginarse que ha sido física, etcétera. Obviamente no, pero sí nos gustaría que precisaran más ese tono de violencia. Claro, en la violencia hay diversas tipologías, existe la violencia física, la violencia psicológica, la violencia vicaria, la violencia laboral, pero también existe la violencia política, es decir, la violencia política se da cuando una persona menoscaba a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Obviamente que se tenga un impacto diferenciado y desventajoso hacia las mujeres, y eso les afecta desproporcionadamente. También hay un objeto que resulta el menoscabar o anular el reconocimiento de una mujer al goce o ejercicio de sus derechos políticos electorales. En este caso, este señor violentó ampliamente a la excandidata Celia Maya diciendo que era la eterna perdedora, que eso no se puede decir, por supuesto que no. Celia es una mujer que tiene amplia trayectoria en temas políticos y de la mano con el presidente López Obrador. Y bueno, esto se da en un derecho, de sus derechos, más bien, esto se da en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, siempre y cuando quieren aspirar a un cargo público de elección popular. Esto que hace, pues, menoscaba. Este señor menoscaba, discrimina, demerita toda la trayectoria política de esta excandidata. Fíjate, Pati, que a veces me da la impresión, obviamente estamos hablando que Moreno es un partido joven, pero tal parecería que a veces esa juventud se pierde con improvisación. Y te lo comento, desde mi humilde punto de vista, te lo comento porque es cierto, existen unos estatutos, pero tal pareciera que algunos, muchos de los militantes no los conocen. Y además, a veces da la impresión, desde afuera, que con tal de ganar, son capaces de importar gente de cualquier lado. Tan solo destaquemos que hoy por hoy, de los 22 candidatos que son, que son ya, mejor dicho, de los 22 gobernadores, 18 pertenecieron al PRI, Entonces, de alguna manera, vienen con otra formación distinta política. Y es cierto, podrán llegar, ganar, pero lo cierto es que no hay un arraigo hacia los principios como tal. Eso sí me llama mucho la atención. Sí, yo creo que para estar en el partido político en Morena, debes leer los estatutos, y uno de los estatutos es no violentar a ninguna mujer, incluso a ningún hombre, porque también existe violencia hacia los hombres. Por eso, la Comisión Nacional de Justicia hizo valer ese estatuto, y hizo bien, porque en Morena, Morena es un partido, como tú lo dices, nuevo, pero es un partido que necesita organización, es un partido que necesita liderazgos, es un partido que necesita cuadros políticos. Si algo yo admiré del PRI, porque ya el PRI es un cadáver, si yo algo puedo admirar del revolucionario institucional, es que en su momento hubo esa institucionalidad de que decían, iba este candidato y todos se cuadraban con el candidato, ¿no? Aunque no les pareciera el perfil, aunque no les pareciera incluso la forma de ser, porque en Morena resalta mucho la soberbia y resalta mucho el sentirse más que los demás, y eso en un partido político, pues al final de cuentas somos seres humanos, tú lo decías, somos ciudadanos, no podemos darnos el lujo de tratar mal a otras personas, a la gente. Morena es un partido que, como te comento, necesita liderazgos y cuadros políticos y los estamos formando y por eso también la idea de poder renovar este consejo con caras nuevas, con gente que sepa de política, es decir, quitar todas esas peleas, todas esas denostaciones, todas esas, como se dice coloquialmente, grillas, que es lo que ya no queremos. Le hemos hecho mucho, yo no, pero mucha gente le ha hecho mucho daño al partido político que es Morena por lo mismo. Yo creo que Ángel Valderas sí le hizo daño al señalar a Celia Amaya, por favor, es que dice que Celia Amaya era prista, por favor, Celia Amaya es una mujer de verdad que ha caminado toda su vida con la izquierda, es una mujer que yo conozco y se conduce con mucha rectitud, es una persona transparente, entonces no podemos hacer eso en este partido, yo creo que es hora de ver caras nuevas, rostros nuevos, de que se renueve el partido de la regeneración nacional y lo vamos a hacer, Alejandro, con miras también al 2024 que ya ahorita empiezan de que si un candidato y que el otro candidato, que si Adán Augusto, que si Claudia, que si Marcelo, nosotros vamos a ser institucionales, quien vaya, pues es al candidato que se le va a apoyar porque se desgarran las vestidoras de no, tú estás con Marcelo y yo estoy con Claudia y a ver, somos un equipo, somos todos la cuarta transformación, no pueden haber esas rupturas o ese apasionamiento, sino hay que ser más racionales y velar por el profesionalismo del partido político. Y fíjate, bueno, ya dijiste, íbamos a ir más más despacito del 2022, saltemos rápido al 2024, pero fíjate que a mí me parece increíble, faltan dos años, falta de alguna manera una encuesta que se ha mencionado, faltan muchas cosas y ya de alguna manera se está vislumbrando cierto sisma, que si gana uno, que si gana el otro, ya empiezan curiosamente a darse más enemistades internas que esto puede llegar a romper todo el esquema. yo no sé si al final Claudia reúna los méritos o Marcelo o Ricardo o Adán o haya otro, pero lo cierto es que pareciera esa propaganda de depredador contra Terminator, ¿no? Gane quien gane, nosotros perdemos, es decir, pierde el partido porque puede llegar a darse un sisma muy fuerte y desafortunadamente pueden llegar a haber tribus que se separen y se vayan a otros lados. Sí, coincido totalmente contigo, creo que aquí sí ya el presidente destapó algunos candidatos, pero te comento, hay que ser institucionales porque empiezan ya las rupturas políticas y se empieza con esos golpes blandos, ¿no? Lo que llamamos, lo que comienza con una etapa de ablandamiento donde las personas a través de medios sociales empiezan a denostar que a un candidato que a otro cuando el enemigo está afuera, el enemigo, yo se los he dicho a los compañeros que quieren contender, el enemigo no somos nosotros, el enemigo es el PAN, el enemigo es Movimiento Ciudadano porque el PRI ya ni lo menciono, ellos son los verdaderos enemigos, nosotros quien vaya, sea Adán Augusto, Claudia, que Claudia pues es una mujer valiosa, tiene su mérito, Marcelo Ebrard, que Marcelo también tiene una amplia trayectoria, ya fue jefe de gobierno, es una persona que también ha hecho cosas por el país, bueno, quien sea el candidato, yo creo que a Adán Augusto sí le faltan un poquito de méritos a mi punto de vista, lo digo, tengo que ser muy sincera, porque es un personaje nuevo, acaba de entrar a la Secretaría de Gobernación, sí fue gobernador de Tabasco, pero pues yo no vivo en Tabasco, entonces necesitan más propuestas, quien creo que tiene un poquito más de mérito es Claudia y Marcelo, ¿no? Claudia, por ser jefa de gobierno, Marcelo, porque ya fue jefe de gobierno y ahora es canciller, y creo que ha hecho un excelente trabajo como diplomático, sin embargo, creo que aquí hay que esperar los tiempos, ya hay que mantenernos con la mente calmada, porque sí, empiezan los apasionamientos, empiezan las rupturas institucionales, empiezan de que yo voy por este, yo voy por el otro, y me desgarro las vestiduras, y así no se maneja la política, en la política hay que mantener la cabeza fría, ser racional, a mí Marcelo, de verdad, me parece un excelente candidato, Claudia, por ser mujer también, yo soy una mujer feminista, pero también creo que los hombres tienen capacidades igual que las mujeres, pero en esta vez, creo que Marcelo tiene una amplia experiencia un poquito más, pero quien sea el candidato, nosotros vamos a estar apoyando, Alejandro, vamos a estar coadyuvando con el partido político, y no nos vamos a estar peleando, ni nos vamos a estar desgastando con esas, pues, grillas políticas, ¿no? que es politiquería, al final de cuentas. Pero fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, hoy por hoy, algo que, ese sisma que te decía y que no puedo entender, es que también, otra de las personas que ha alzado la mano es Ricardo Monreal, curiosamente ahora se ha transformado en el crítico del sistema, si podemos llamarlo así, o del partido, porque él quiere, de alguna manera, que intervenga el INE para hacer las encuestas, lo cual ha sido, de alguna manera, incómodo para también el mismo partido, pero entonces están viendo ciertas situaciones que de repente anuncian ya, y lo reitero, un sisma fuerte que va a ser muy difícil de unir si no hay realmente una convicción de partido o una convicción de principios más que de partido, eso lo veo. Y por el otro lado, no sé si hayas tenido la oportunidad de ver algunas columnas, entre ellas destaco la del maestro José Antonio Crespo, en donde habla de el posible futuro de Marcelo Ebrard en otros partidos, porque dicen, oye, Claudia, si realmente es la favorecida, ya se está viendo la posibilidad de un universo paralelo de Marcelo en otros partidos, pero independientemente ese universo de las especulaciones, curiosamente, no se terminan, no se van a terminar si no hay una, realmente una visión integral como equipo, que eso yo lo veo realmente muy endeble. Mira, yo fui a un evento que tuvo Marcelo en Guadalajara, tuve el gusto de platicar con él, digo, mucho tiempo, unos minutos, e incluso en el evento dijo, yo voy a ir por Morena, si yo soy el elegido en las encuestas, mi partido va a ser por Morena, y mucha gente le dijo, no se iría a ningún otro partido, por supuesto que no, yo empecé con López Obrador y voy a terminar con López Obrador, él fue muy claro, y lo creo de Marcelo porque siempre se ha conducido de una manera muy correcta, de Ricardo Monreal, bueno, Ricardo Monreal sabemos también cómo se conduce, Ricardo Monreal yo lo veo como una persona, como un niño caprichoso, mi punto de vista, porque si no le hacen caso acá se va al otro y si no acá al otro, y es como la jonjolí de todos los moles, Ricardo Monreal, yo creo que sí con Ricardo Monreal hay que tener cuidado, aunque sí es un excelente operador político, podría decir que es uno de los mejores, así como René Bejarano lo es también, es un muy buen operador político, sin embargo, en la política tú sabes que las traiciones pues se pagan, ¿no? yo a Ricardo Monreal no veo que se esté conduciendo de una manera transparente con el proyecto, sin embargo, si él quiere irse con otro partido como Movimiento Ciudadano que también por ahí leí que estaban en diálogos, bueno, pues cada quien, pero no creo que sea lo más correcto y la militancia obviamente y los simpatizantes del proyecto de Nación de la Cuarta Transformación no lo veríamos bien. Ok, ahora te pregunto realmente, ¿cómo crees que se dé esa encuesta que se llega a hacer para la elección del candidato? Mira, lo del cambio de las encuestas todavía no lo sabemos porque apenas te digo, se va a abrir la convocatoria para los congresistas y ya después de haber, porque son congresistas por cada distrito federal, ya después de haber hecho esta convocatoria y que ya esté todo listo, después se va a hacer una nueva convocatoria para las encuestas, las encuestas realmente todavía no sabemos cómo se van a manejar, me imagino que va a ser por distrito federal y que las personas vayan a elegir por quién votar, va a haber tres candidatos seguramente, que va a ser Adán Augusto, Marcelo y Claudia y la gente va a elegir y esas encuestas se van a mandar a la Comisión Nacional de Encuestas para que ahí decidan de manera transparente quién sería el candidato legítimo, para aspirar a la presidencia de la República por Morena. Yo me imagino que así va a ser, no sé también qué requisitos, qué candados se pongan o cómo lo manejen, si se van a hacer boletas, eso lo desconozco porque yo creo que eso lo van a hacer hasta 2023. Ahora bien, te pregunto dentro de esto, no realmente deberíamos de estar abocados más como país, no digo como partido, como país, realmente todos los ciudadanos en ver las cuestiones que se están presentando día a día, que empezar realmente a distraernos con este movimiento de 2024 y te lo comento porque tal pareciera que ya dimos un salto hacia el futuro y se nos olvida que hay inseguridades, que hay incertidumbres, posibles desabastos, como que se nos olvidan que hay muchas cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Por supuesto que es importantísimo que la ciudadanía vele por las políticas públicas, por los programas sociales porque mucha gente ni siquiera sabe que es una política pública y de verdad hay que decírselo, hay que hacer estas campañas informativas. ¿Qué es una política pública? Es una acción de gobierno enfocada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De las políticas públicas nacen los programas sociales y si es importante informar claro ese tema, seguridad, por ejemplo, aquí en Querétaro desgraciadamente se aprobó la ley de la privatización del agua, ¿no? Que se está convirtiendo en un recurso escaso por la alta densidad que hay ahora en Querétaro y bueno, ¿cómo se llega a este punto, Alejandro? Gobiernos anteriores administraron de manera errónea y corrupta el agua que es lo que está pasando ahorita. Entonces ya el agua es un recurso que va a pasar a empresas. Entonces lo que antes nos costaba no sé 100 pesos ahora las empresas van a poner el costo que quieran, por ejemplo, 300 pesos para colonias que pues son un poquito aquí vulnerables en Querétaro pues va a salir el agua más cara. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros y perdón que me decía del tema sí es preocuparnos por ver cómo podemos resolver lo que hizo el gobierno panista de aprobar esta ley de privatización del agua como a través de una acción de inconstitucionalidad donde todos los diputados de Morena que son muy poquitos son cinco diputados de Morena firmaron y nos faltaban tres firmas más solo firmaron cinco de Morena uno del PRI entonces no pasó esa acción de inconstitucionalidad y eso hay que hacerlo ver al pueblo a ver ustedes quieren seguir votando por el pan no es que me dan despensa porque eso nos argumentan es que me dan despensa o me dan mi tinaco o me dan tal cosa sí y está bien a un corto plazo pero a un largo plazo a un mediano plazo el agua va a salir más cara ¿no? la luz va a salir más cara ay también nos nos hicieron un tema aquí de reemplacamiento entonces hay que volver a pagar placas es lo mismo ¿sí? tenemos el impuesto de traslado de dominio más más caro del país aumentó el impuesto al predial entonces eso hay que hacer ver a los ciudadanos sí sí las políticas públicas pero preocuparnos por este por este desabasto de agua como en Nuevo León aquí pronto lo va a ver ahora hace poquito se vio también la represión a ciudadanos queretanos que se manifestaron en contra de la concesión de agua los reprendieron los golpearon se los llevaron a la cárcel porque es su libre manifestación su ahora sí que su derecho de expresarse libremente y pues el gobierno panista ahorita no creo que esté actuando de la mejor manera sin embargo pues tenemos que hacer nosotros como militantes y simpatizantes de Morena independientemente de eso pues sí un anotazo en la mano y decir ya basta hay que velar por los más vulnerables ¿Cómo ves a nivel nacional el país? Mira yo a nivel nacional sí creo que Andrés Manuel López Obrador está creando e implementando políticas públicas en beneficio de la sociedad sí veo que hay mucha gente muy agradecida por el tema de adultos mayores que se elevó a rango constitucional su apoyo veo también que hay muchos apoyos a madres solteras lo que antes no existía lo cual se agradece mucho porque gobiernos anteriores no pensaban en las madres solteras veo también mucho crecimiento en los jóvenes con el programa de jóvenes construyendo el futuro que a mí me consta que había personas que pues querían prepararse y las empresas no les daban oportunidades entonces con este programa pues sí hubo un impacto un seguimiento a la política pública sí veo a un López Obrador la verdad muy muy difamado los ataques mediáticos ya sabes pero creo que es parte de el tema de la austeridad republicana también lo veo bien porque al final de cuentas antes se despilfarraba dinero y lo que no cuando ese dinero puede ir pues a programas sociales que beneficien a las personas ahora mucha gente me dice que es regalar dinero por supuesto que no es regalar dinero los adultos mayores al final de cuentas hay algunos que ya no pueden trabajar ya son personas de muy avanzada edad los jóvenes a veces no se les dan las oportunidades como se merecen porque a lo mejor pues no tienen oportunidad para regresar a una institución educativa porque no tienen el recurso económico hay que pensar en ello ahora también es bien importante que a cada política pública y estoy escribiendo un libro sobre el tema se le dé un seguimiento porque no puede ser que una política pública por ejemplo que son becas pues las becas se deben utilizar para eso para que los estudiantes pues desarrollen una actividad académica que estudien en la primaria en la secundaria en la prepa que muchas veces ese dinero se lo gastan en otras cosas entonces ese dinero debe ir específicamente a lo que es a que las personas estudien a que los niños estudien entonces si aquí yo creo que las políticas públicas de López Obrador son de las mejores que han habido son muy buenas ideas pero debe haber un seguimiento a cada una de ellas para que el dinero realmente se utilice en lo que debe ser si creo que López Obrador está haciendo un buen trabajo si creo que está siendo solidario con sus homólogos con los presidentes de otros países como Venezuela o países que han sido muy atacados como Nicaragua y que por eso no fue a la cumbre de las Américas si creo en que es importante ser solidario pero también es muy importante velar por nuestro país que es México mi querido Alejandro ¿qué verías tú de alguna manera hemos señalado las virtudes ¿qué verías de defectos en la actual administración pública? lo que te comento dar un seguimiento a las políticas públicas creo creo que las políticas públicas es la base fundamental de cualquier gobierno ¿sí? las ideas que tengan las propuestas como yo le comentaba a Marcelo que una de las propuestas que a mí me parece informidable es un instituto de políticas públicas para que se les dé seguimiento yo creo que eso que el dinero espero que se vaya a cada rubro sea utilizado para lo que debe ser yo creo yo creo que es eso porque si muchas personas me han dicho oye yo tengo una beca para tal pero ¿qué creen? por ejemplo una persona me comentó hace poquito si está el apoyo de mi mamá para que es adulta mayor pero se lo gasta a su hijo ¿no? pues en alcohol ah bueno entonces hay que ver la manera de que ese dinero le llegue a la señora ¿sí me explico? y eso es a través de un seguimiento de las políticas públicas y de los programas sociales ahora bien ¿tú crees que ¿qué ha pasado con los órganos de auditoría independientes? ¿tú cómo ves su actuación? ¿a qué te refieres? ¿cuáles son los órganos independientes? ¿crees que debería de haber más órganos independientes para efecto de verificar el destino de los recursos? sí, por supuesto claro que se debe transparentar el recurso eso que platicábamos hace unos días con unos compañeros transparentar incluso en el mismo partido político nos llegan por ejemplo nosotros 32 millones de pesos aquí a Querétaro en el partido político en que se utiliza cada peso ¿eh? y que sea de manera transparente incluso que las asambleas del consejo sean ciudadanas que la gente la escuche eso es bien importante sí, por supuesto que yo estoy de acuerdo incluso en que haya auditorías ciudadanas ¿por qué no? sería una formidable política pública para que se maneje con transparencia y como debe ser y haya una verdadera rendición de cuentas por parte del partido político ahora te pregunto grandes temas que se están dando abrazos y no balazos ¿qué opinas de ello? mira yo creo que aquí el presidente hizo bien en ese tema al final de cuentas toda figura gubernamental tiene que velar por el bienestar de todos los ciudadanos sean delincuentes o no y no lo digo yo incluso hay un manual para personas prisioneras o para personas que han cometido delitos para protegerlos y eso es es algo que deben hacer los mandatarios nos guste o no nos guste está en la ley incluso está en tratados internacionales yo creo que él como mandatario pues tiene que proteger a todos aunque no nos guste a mí tampoco me gusta la idea pero cuando yo descubrí que era un tratado internacional y que así debe ser y que todos los mandatarios lo deben realizar pues dije pues ni modo está es algo internacional y pues así se debe manejar ahora bien te pregunto si hay algo que ha llamado mucho la atención es algunas manifestaciones o algunas afirmaciones el sistema de salud que se comparaba con que íbamos a tener el de Dinamarca hoy por ahí hay falencias en ese sentido ¿qué opinas? mira yo creo que lo del tema de salud acuérdate mi querido Alejandro que aquí en México existen muchas difamaciones hay mucha violencia mediática por parte de los medios de comunicación a los que ya no se les da dinero entonces ¿qué pasa? yo he ido a sistemas de salud donde me dicen no, aquí no hay desabazo de medicinas no, aquí está todo muy bien incluso hay doctores entonces yo creo que a veces necesitamos nosotros ir a los lugares te lo digo porque yo he ido a comunidades y todo lo que dicen es mentira entonces más que eso a veces pienso que es un ataque mediático para desprestigiar la figura del presidente López Obrador se dice mucha mentira se dice mucha difamación digo yo no no meto las manos a solo por el presidente pero es que hay que darse cuenta y hay que ir a las comunidades y preguntar oye ¿hay desabasto? no, no hay desabasto si me llevan las medicinas oye ¿pasa esto? no, si hay si me explico incluso también las lecturas yo les digo a los a los compañeros no es que dicen que el presidente no, es que hay que leer necesitas tú informarte no te puedes quedar tú con la fuente de un Joaquín López Dóriga o de un Vicente Serrano tú tienes que buscar tus fuentes de información y comparar sexenios a ver ¿cómo sabemos si con este sexenio nos fue mejor que con Felipe Calderón? pues obviamente sabemos que el exsecretario de Felipe Calderón estaba coludido con el narcotráfico ¿no? hay que ponerse a investigar yo investigué mucho eso con el libro el terrorismo mediático de Carlos Facio donde me di cuenta que de verdad una de las estrategias de manipulación mediática y perdona que te lo comenté es la difamación y lo dice Noam Chomsky entonces a veces no hay que dejarnos guiar por todo lo que dicen hay que investigar nosotros pero también te hago una pregunta si te das cuenta todas las referencias hacia el gobierno negativo es a Calderón cuando parecería que Peña Nieto una de dos o paseamos entre el jardín o todo fue campo de rosas y flores o algo sucedió pero siempre hay una referencia directa entre el actual gobierno y Calderón pero Peña Nieto desaparece el sexenio te pregunto ¿eso cómo lo ves? Pues fíjate que yo yo sí he tenido mis críticas muy duras a Enrique Peña Nieto no creas que fue un sexenio bastante formidable fue un sexenio donde impactó en la economía mucho y al menos yo como simpatizante de Morena sí lo he criticado no he visto otras cuestiones acerca de Enrique Peña Nieto pero por ejemplo lo del tema de Odebrecht que fue muy muy sonado por el tema del Santiago Nieto Castillo que es un queretano por cierto gran catedrático y sí se abrieron varios temas con lo de Emilio Lozoya o sea yo creo que sí estamos trabajando también y de Enrique Peña Nieto también se le señalaron algunas cosas no como a Felipe Calderón porque Felipe Calderón de plano sí fue uno de los peores presidentes que ha tenido México igual que Vicente Fox que me parecen los peorcitos pero también a Enrique claro que se le ha señalado a lo mejor tú no lo has visto tanto yo sí leí también incluso el libro de Sinfilias ni Fobias de Santiago Nieto que ahí comenta todo lo del gobierno de Enrique Peña Nieto ok ahora te pregunto algo que alguien que nos llamaba la atención por su visión profunda era Porfirio Muñoz Ledo pero tal pareciera que si bien es cierto que ha estado en una ha tenido simpatizantes en la izquierda ha crecido con la izquierda después incluso aspiró a ser el mismo presidente del partido eventualmente ya no fue etcétera pero hoy pareciera que es la ampolla porque saben que está ahí pero nadie lo quiere ¿cómo ves esa situación? mira de Porfirio Muñoz Ledo ¿qué te puedo decir? me da mucho coraje porque él iba a candidatearse por la presidencia nacional de Morena y terminó traicionando al mismo partido político y al mismo proyecto de nación entonces no me gusta criticarlo no lo conozco realmente veo sus twitters y son muy desafortunados ni siquiera los sigo porque no me parece correcto que haga o que se conduzca de esa forma con alguien que le tendió la mano y pudo haber sido en algún momento el presidente del partido incluso que la militancia de los puros que son los fundadores de Morena lo iban a apoyar entonces no me parece correcto qué bueno que ganó Mario Delgado al menos Mario Delgado ha dado muy buenos resultados ahorita con los estados que ganó Morena y qué te puedo decir así hay las traiciones en la política están a la orden del día pero fíjate que también no solo es un Carlos Urzúa que ocupa la Secretaría de Economía y de repente pasa a ser un crítico del gobierno entonces te pregunto qué es lo que está sucediendo de alguna manera por qué esa visión tan radical o estás conmigo o estás contra de mí mira yo no sé cómo se manejen las cúpulas mi querido Alejandro realmente sí fue una noticia que nos tambaleó a todos y también por ejemplo lo de la salida del doctor Santiago Nieto que a mí me parecía un excelente funcionario público de los mejores en la cuarta transformación desconozco las razones eso ahora sí que son decisiones de la cúpula de poder del presidente y de su gabinete no sé los acuerdos los desacuerdos que hayan internos pero creo que pues nosotros como militancia el que haya tantos cambios de gabinete y tantos cambios de tú te vas no lo vemos bien sin embargo podemos decir que a lo mejor por ahí hubo alguna traición que ya sabes que en esas cúpulas de poder se dan mucho ¿no? ahora bien te pregunto dentro de esto que se está dando obviamente reitero es un partido joven el que se está dando y todo ¿cuál es el proceso de inducción que deberían de tener todos para efecto de crear una mayor visión de equipo o de conjunto en aras de alcanzar una meta? ok pues mira para los cuadros políticos pues obviamente el instituto de formación política de Morena ¿no? si a eso te refieres para los ciudadanos pues las campañas informativas que nosotros por ejemplo como militantes y simpatizantes de Morena hacemos en los 18 municipios aquí del estado de Querétaro y no nada más aquí sino a nivel nacional estamos en Veracruz en Oaxaca en Michoacán en Quintana Roo y eso es lo que hacemos vamos a decir a ver ustedes saben que es Morena bueno ustedes saben que es la cuarta transformación la cuarta transformación tiene estas políticas públicas bueno que es una política pública que es un programa social que fue la revocación de mandato que fue el juicio expresidente el tema de la reforma energética el tema de la reforma electoral eso a los ciudadanos los cuadros políticos es a través de ¿quieres ser militante simpatizante de Morena? formación política cuadros políticos estatutos lo que tú comentabas valores principios objetivos ¿qué es Morena? ¿cómo debe conducirse Morena? con transparencia con rendición de cuentas todo ese tema eso lo vamos a ver a través del Instituto de Formación Política ahora te pregunto si te das cuenta muchas veces en cualquier partido político cuando ves los principios la mayoría te hablan de valores y es más yo te podría apostar que si pusiéramos aquí los valores de los cuatro o cinco partidos que hoy por hoy existen todavía encontraríamos prácticamente lo mismo te pregunto ¿dónde se rompe con la ideología y se llega a una práctica que no necesariamente corresponde a los fines del partido? pues mira a ver tu pregunta a mí no me quedó muy clara Alejandro sin embargo yo creo que es Morena al menos los que estamos o al menos yo si respetamos los principios que tiene el partido político de no robar no mentir y no traicionar que hay muchas traiciones acuérdate que el cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos y también políticos entonces el cambio que plantea Morena al día de hoy a diferencia de Acción Nacional y a diferencia del Revolucionario Institucional es un tema pacífico y democrático por eso hemos escuchado hablar todos los días en la mañanera de la democracia participativa entonces lo que Morena nos han enseñado es que en Morena nos conducimos en base a ser un equipo de trabajo que aspiramos a hacer historia como el presidente siempre lo ha dicho hacer un gobierno incluyente hacer un partido que incluya a las personas de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento porque muchas veces en otros partidos políticos los hacen a un lado bueno Morena no Morena predica con el ejemplo yo creo que aquí a mi punto de vista al menos desde mi trinchera yo si lo cumplo los demás la verdad yo no me puedo meter porque ahí es asunto de hechos ¿no? Patty tú participas activamente en muchos grupos tanto en redes sociales como en redes presenciales a favor de Morena lo cual me parece bastante loable primer lugar ¿por qué estás tan convencida del partido? te pregunto ¿por qué estoy tan convencida del partido? porque he leído he leído yo me acuerdo que hace tiempo yo decía Híjole Morena y me hablaban muy mal del presidente López Obrador déjame decirte que tengo familia que no lo quiere ni tantito y yo decía bueno ¿por qué lo odian? o sea ¿por qué no lo quieren? ¿por qué hablan tan mal de él? voy a investigar y después de investigar y de leer te digo que el terrorismo mediático a mí me encantó después de leer y de leer porque fue un trabajo de años mientras estaba estudiando en la universidad me di cuenta que no es tan malo me di cuenta y dije a ver o sea ¿por qué lo odian tanto? ¿por qué? pues porque quiere hacer un verdadero cambio porque quiere ayudar a la gente porque realmente es un hombre honesto un hombre que quiera hacer realmente un cambio de raíz y y te das cuenta ahí que que no es tan malo como lo pintan sino simplemente la gente se deja guiar y se deja llevar por los noticieros y por lo que dicen y no siempre le digo a la gente hay que leer ¿por qué López Obrador? porque para mí es una de las personas que ha hecho un mejor cambio en México para mí es una de las personas que tiene mayores ideas en políticas públicas que para mí eso es importante yo estudié el doctorado en políticas públicas y te puedo decir que es una base fundamental para que un gobierno funcione porque es un partido que incluye a la gente porque yo sé que si llega una persona homosexual no le vas a decir ay adiós sino órale vente vamos a trabajar a favor de las personas a favor de la cuarta transformación porque nos nos nutrimos con las luchas sociales con con las causas de los ejidatarios que muchas que muchos años fueron despojados de sus tierras por personas que tenían poder por personas indígenas que quieren también hacer historia y decir a ver aquí estoy o sea por eso me gusta este partido me gusta la izquierda progresista yo no soy de una izquierda radical de decir no no yo soy una mujer más progresista más más de a mí no me asusta por ejemplo ver a dos mujeres besándose a mí no me asusta ver a una mujer que me dice oye es que quiero abortar a mi hijo porque no me asusta digo no estoy a favor del aborto pero no me asusta porque al final de cuentas trato de ser empática con la mujer y decir bueno a ver qué pasa por tu vida por qué lo quieres abortar hay muchas mujeres yo trabajé en el DIT que llegaban y me decían a ver es que me violaron o cosas muy terribles que a veces no vemos las personas no vemos más a fondo por eso me gusta este partido porque pues es más progresista y sí creo que es un partido muy empático con la sociedad ahora bien dentro de todo lo que estás comentando me parece muy interesante tu visión pero aquí hay algo que también me llama mucho la atención como que de repente cuando crecemos asumimos de todo tipo de personas etcétera tú crees que están llegando las personas adecuadas al partido yo creo que claro que se debe hacer un análisis profundo de los perfiles de cada persona muchas personas llegan a Morena para ocupar un puesto y aquí es bien importante si necesitamos comer obviamente mucha gente tiene sus empresas sus negocios pero aquí es fundamental llegar para poder hacer un cambio con la gente esa es mi visión del partido yo creo que así nos capacitaron en ese tema de Morena porque tuvimos nosotros capacitación ya hace yo años hace como cuatro años tuve esa capacitación y sí creo que se debe hacer un análisis profundo de cada cuadro político cada perfil que llega al partido y te reitero porque mira y es cierto nuevamente estamos hablando de un partido joven pero que haya de 22 gobernadores 18 priistas si no mal recuerdo los demás son dos perredistas bueno de origen etcétera como que en un momento dado dices y cuándo van a surgir los propios los que se hayan formado en este partido es que sabes que mira yo tengo amistades del PRI del PAN no te voy a mentir y hay personas valiosas en todos los partidos no podemos decir es que tú eres priista y por ser priista eres un corrupto no podemos señalar eso digo en todos los partidos pues se cuecen habas yo creo que cada quien tiene su colita que le pisen pero hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos y sí creo que si podemos rescatar a una persona que fue del PRI que es valiosa y que sabemos que es honesta y que sabemos que puede hacer un gran trabajo pues la rescatamos igual pasó con Acción Nacional oye esta persona quiere ser candidato a presidente municipal es una persona que tiene amplia trayectoria política es una persona que siempre se conduce con rectitud bueno vamos a sumarla ¿sí? pero yo creo que son contados estas personas te digo en todos los partidos políticos hay personas valiosas y a mí no me gusta que se les tache porque al final de cuentas tú no puedes dejar o hacer a un lado a alguien por su pasado político es absurdo hasta el mismo presidente alguna vez estuvo en el PRI me explicó es que antes no existía otro partido más que el PRI es lo que la gente no me entiende es que fue prista a ver o sea el primer partido fue el PRI y luego Acción Nacional a qué partido te ibas eran los únicos y entonces mucha gente se formó en el PRI mucha gente se formó en el PAN ahora está Morena bueno Morena es una corriente diferente es un partido de izquierda más progresista si lo veo yo bueno si algunas personas se quieren sumar a Morena y coinciden pues adelante sino que se van al PAN por ejemplo una persona que es provida y que ama a Dios o que es muy católica bueno que se vaya a Acción Nacional porque de este lado es más difícil es como tú te sientes con la ideología ¿sabes? digo yo no estoy en contra de los católicos simplemente yo respeto yo respeto las ideas de cada persona y creo que eso me ha funcionado muy bien te digo yo tengo amistades en el PAN y en el PRI que me parecen personas muy valiosas pero sí creo que si quieren ir a Morena y coinciden sus ideologías pues es valio ha crecido el narcotráfico ha crecido la inseguridad ¿eso a qué le a qué le atribuyes la razón? pues mira aquí en Querétaro la verdad es que de inseguridad estamos muy mal la verdad es que no me atrevería a decírtelo porque híjole ya luego te amenazan pero yo creo que aquí en Querétaro sí la inseguridad está terrible nos pasó con el tema del estadio corregidora donde los los mismos policías estaban coludidos ¿no? y dicen que no hubo muertos la verdad es que yo lo dudo sin embargo yo la verdad digo mi punto de vista nada más pero aquí en Querétaro está muy mal en inseguridad hace poquito hubo un asalto de una persona que se llevó una patrulla o sea es decir bajó al policía y se llevó la patrulla me explico está muy mal aquí yo creo que sí hay que tomar en cuenta medidas de políticas públicas en cuanto al tema de seguridad y a nivel nacional pues realmente sí sí veo que al menos en la Ciudad de México se han dado cifras por parte de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum que ha disminuido pero yo estoy más enfocada aquí en mi estado Alejandro ok ahora te pregunto dentro de todo esto y viendo siendo fríos ¿cuál es tu proyecto o mejor dicho la proyección que va a tener en el 2024 ganará Morena y sobre todo ¿con qué porcentaje crees que gana? ok sí sí va a ganar Morena Morena va a seguir gobernando al menos unos 12 años más no va a gobernar para mucho tiempo todavía Morena sea quien sea el candidato porque todavía tiene una gran aceptación entonces yo creo que sí sí vamos a ganar para una servidora por supuesto que yo tengo aspiraciones políticas tengo también la experiencia política te comento que estoy estudiando doctora en políticas públicas justo en este tema de violencia política en razón de género enfocado en los comicios electorales del 2018 donde también Estelia Maya fue pues fue denostada y justo pongo su ejemplo porque aquí vivimos mucha violencia política y si yo también tengo aspiraciones vamos a ver dónde me pone la vida porque yo siempre es donde la vida me ponga así donde el presidente me ponga yo donde la vida me ponga también y estamos muy contentos vamos a seguir trabajando mi querido Alejandro estamos al menos yo muy contenta desde mi trinchera en campañas informativas con los ciudadanos y en Ciudad de México yo también creo que puede ganar Morena realmente nosotros tenemos cuadros políticos muy valiosos Marcelo Claudia pues son son valiosos es gente de trayectoria y y de acción nacional realmente yo no veo a nadie o sea yo no veo a un político consolidado que pueda hacerle frente a los candidatos que se vienen no lo creo el único punto de perdición sería que no aceptaran esa esa encuesta y empezaran a surgir y surcar hacia otros rumbos yo creo que aquí se va a hacer un acuerdo de es importante que Morena haga ese acuerdo de quien vaya sume ¿no? de unificación y de y de ser ser pacíficos y no armar una revolución eso se va a hacer en su momento eso ya eso se hará tenlo por seguro perfecto otra de las cosas que me gustaría ir preguntarte ¿cómo ves la relación con Estados Unidos? pues mira yo he visto a Beatriz Gutiérrez New Year con una buena relación con la esposa de Biden al presidente no lo vi tan contento porque se se excluyó a algunos países como Venezuela como Cuba como Nicaragua por ese conflicto de interés y conflicto político y te comentaba hace rato yo creo que Andrés Manuel fue solidario sin embargo sí creo que pues ante todo debemos mantener una relación diplomática con Estados Unidos sin embargo a quien mandó fue a un a una gran persona pues al canciller pues a una persona extraordinariamente que lo hizo muy bien y creo que con Marcelo también es suficiente el poder hacer esas relaciones bilaterales excelente pues la verdad nada más te agradezco mucho esta participación estamos a unos minutos de irnos yo te pregunto ¿hay dictaduras en Latinoamérica? no no las hay perfecto Pati en tus propias palabras ¿quién eres? bueno soy Patricia González Miranda soy una ciudadana comprometida con las causas sociales soy licenciada en administración tengo una maestría en administración y políticas públicas que yo sé que soy ciudadana pero sí es bien importante tener una base fundamentada en políticas públicas porque es la prioridad para un gobierno sin duda estoy estudiando doctora en políticas públicas en temas de violencia política en razón de género gané el premio nacional de la mujer justo por trabajar en combatir la violencia en razón de género soy una mujer apasionada de la política me gusta la astrología también me encanta más que la astrología la astronomía a mí me apasiona siento que ahí está el ser supremo y bueno Patricia González Miranda es una ciudadana que es como tú que es como cualquier persona que es humano al final de cuentas que ríe que también llora que también tiene sus problemas que también tiene momentos de felicidad soy simplemente eso soy una mujer y que me gusta mucho ayudar a las personas y poder comprometerme y me considero muy progresista y soy una mujer bastante respetuosa de ideologías si tú eres una persona de derecho ultraderecha nunca vas a tener problemas conmigo igual podemos dialogarlo pero te voy a respetar siempre porque así me educaron siempre en base al respeto porque el respeto al derecho ajeno siempre va a ser la paz y creo que es uno de los valores más importantes en la vida de un ser humano entonces esa es Patricia González Miranda Alejandro si te puedo dejar mis redes por favor estoy en twitter estoy en twitter para que me sigan como arroba pati doble t y g de gato Miranda hago de repente mis tiktoks estoy como pati con doble t y miranda seis uno en mi facebook estoy como patricia gonzález miranda para que puedan hablar conmigo cualquier cosa platicar lo que necesiten lo que quieran alguna asesoría con mucho gusto para eso estoy estoy para ayudar estoy para apoyarlos y cuenten conmigo siempre muchísimas gracias y rápidamente 2024 servidora pública o representante popular representante popular sin duda federal o local local primero y luego federal vamos poquito a poquito excelente pero por supuesto que federal me veo también a un futuro por supuesto excelente patita agradezco mucho que hayas hablado con nosotros y lo más importante éxito y pues al final reitero todos queremos construir un México fuerte y vamos a hacerlo gracias muchas gracias Alejandra y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido hasta haciendo tus propias palabras hasta la próxima wow 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 wow